Bienvenidos, en Urabá la policía emprendió una campaña para evitar que los ciudadanos sigan recurriendo a los préstamos gota a gota. Unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el GAULA se unieron en esta estrategia de prevención. Buscan incentivar a los ciudadanos a denunciar oportunamente si están siendo víctimas del delito de usura conocido popularmente como gota a gota. Fernando Cifuentes, ¿qué movió a la policía a emprender esta campaña? Cuéntenos, buenas tardes. Carlos Ignacio, Televidentes, muy buenas tardes. La campaña comenzó por dos razones. Primero, porque hay serios indicios que detrás de este pagadiario están las bandas criminales que tienen en este una nueva fuente de ingresos y además porque aumenta el número de personas golpeadas e incluso asesinadas por no pagar los altos intereses. No deje que el gota a gota de sangre su tranquilidad y su bolsillo. Con ese lema, la policía en Urabá emprendió esta campaña. Estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que no utilicen, no se hagan a préstamos del mal llamado gota a gota. La razón de la preocupación de la policía es que cada día más ciudadanos recurren a estos préstamos en los que terminan pagando el doble y hasta el triple de lo que les prestaron. Los intereses cobrados semanalmente o día a día superan los niveles de usura. Yo le doy a cinco mil pesos todos los días. Aquí van cinco, aquí van diez, aquí van quince, aquí van veinte, así. Para el que vive de lo que vende en este puesto de frutas y verduras, cinco mil pesos diarios significan mucho, pero asegura que la necesidad lo empujó a recurrir a los prestamistas. Me puso a contar lo que me han robado la plata, entonces ellos me arrimaron y me dijo, don Juan, si usted necesita a nosotros le prestamos una platica para que usted no deje el negocio quieto. Trato que he tenido con ellos cuando me atraso en las cuotas, ha sido moderado, pero sí me ha tocado ver otras personas que se han agarrado hasta puños con ellos por dos mil, tres mil pesos. La forma de cobrar, advierte la policía, puede ir mucho más allá de un simple pleito. En última, sale amenazado o incluso atentan contra la vida de estas personas quienes solicitaron los préstamos. Presumen que muchos de estos prestamistas están vinculados al microtráfico, oficinas de cobro y lavadores de dinero del narcotráfico. El llamado es a denunciarlos a la línea 123 y a no recurrir a ellos por mucha que sea la necesidad. En Medellín el tema no es nuevo, está diagnosticado hace varios años. Aquí las bandas han ido mutando, cambiando su forma de ingresos y de negocio. El ya viejo negocio del pagadiario en Medellín está mutando. Prestan 100 mil, en la tarde caer 120 mil. Hay otro sistema que a la persona le prestan la carretas, se la llenan de frutas, le pagan 25 mil pesos y el resto le queda al propietario de la carreta. Y hay otro sistema de muchos agiotistas que tienen 200 o 300 carretas, las arrendan a 10 mil pesos. Entonces hoy precisamente el espacio público está minado de carretas donde está generando un monopolio. O sea, unos pocos son los propietarios de las carretas. Los puntos del pagadiario también están identificados. Un sitio que es donde radica esa situación muy fuertemente es en la minorista. La gente que venden frutas en las carretas, de acuerdo al tipo de fruta que esté saliendo, como en alta productividad, ellos aprovechan para hacer de las suyas. Detrás de este negocio ilegal por superar los intereses permitidos, está la violencia. Esto ha colocado muertos. Muchas personas piden un millón de pesos prestados, dos millones y no pagan los intereses en el momento oportuno y no pagan la plata, pues son obviamente amenazados y otros son inclusive desplazados de su trabajo. Es que por eso le digo que este tema no es manejado por gente buena, este tema es manejado por bandidos. Según la investigación, la rentabilidad del pagadiario es tal que las bandas criminales lo están exportando a todos los países donde hay colonia de colombianos. En estas calles dedicadas al rebusque, al comercio, a la actividad económica es donde el pagadiario tiene su principal asiento. Esto es lo que opina la gente de Medellín sobre el pagadiario. Es demasiado peligroso. Pero es que los gota a gota es mucho interés. El gota a gota es doblemente ilícito porque primero es usura y segundo, sus dineros provienen de otras rentas ilícitas como el narcotráfico. Me despido desde el centro de Medellín. Continúan ustedes con más información en hora 13, cubrimiento total. Fernando, gracias y esperemos que esa campaña dé resultados efectivos con el llamado gota a gota.